Bienvenidos al Ray Estudios, un saludo para todos ustedes y estas son las últimas noticias. Mi gente del Ray Estudios, he visto sus mensajes, que dónde están los videos y dónde estoy yo. Extraño hablar con ustedes todos los días, pero desde ahora en adelante seguimos con todo el contenido del Ray Estudios. Vamos a empezar aquí con los temas que voy a hablar en este video que son muy importantes. Hablaré sobre el reembolso de taxes para las personas que estaban o están en desempleo y se les aplicaron los 10,200 dólares libres de impuestos y a la mayoría les dieron entre mil dólares a 1,200 dólares. También hablaré sobre el reporte del trabajo que ya salió el de mayo con menos trabajos de lo esperado. También la gran controversia entre Fauci y Donald Trump, pero todo se trata de muchos e-mails entre 800 a 1,000 e-mails que se descubrieron del Dr. Fauci con información que tienen que ver con el COVID y el laboratorio en Wuhan y los orígenes del COVID-19. Esto es controversial, importante, hay mucha información oculta y estaremos reportando todo esto y la respuesta de Donald Trump y la respuesta de Dr. Fauci. Sobre el reembolso del IRS para las personas que estaban en desempleo empezó ya. Ahora mismo están enviando el dinero y muchos recibieron entre 1,124, 1,128, 1,200 dólares hasta 138 dólares, 165 dólares. Todos esos mensajes los he recibido de muchos de ustedes que me preguntaron, Ray, ¿de dónde viene ese dinero? Muchos reciben dinero en su cuenta y tienen miedo de usarlo sin saber de dónde viene porque el depósito parece un estímulo, pero es el reembolso de taxes que el IRS prometió que empezaba en mayo. Estamos en junio ahora, pero ya el dinero se encuentra en la mayoría de cuentas de bancos de personas que estaban en desempleo. Lo harán en grupos o por olas, empezaron ayer, continuarán hoy y a través de esta semana. Todo esto piensa continuar por un mes completo. Y los primeros serán los que llenaron los taxes solos, después van los que están casados y llenan los taxes juntos, y después serán los que tienen aplicaciones de taxes más complicadas. Esto es para los que estaban en desempleo, que se les van a aplicar los 10,200 dólares libres de impuestos. Usted no debe de hacer una enmienda para recibir esto. El IRS lo hace automáticamente y el dinero se le entregará o lo va a recibir de la forma que usted va a recibir su reembolso de impuestos, ya sea por cheque o por depósito directo. Y yo espero que ya todos ustedes hayan hecho sus taxes. Quien no lo ha hecho, pues que haya solicitado una extensión. Y si usted no ha hecho una extensión, es ok. Usted puede hacer sus taxes, pero a usted se le puede cobrar una penalidad mientras más pase el tiempo. Y los 10,200 dólares de Tax Break es para los que ganaron menos de 150,000 dólares. Y el dinero que usted va a recibir depende de cuánto dinero usted recibió de desempleo, ok, en el 2020. Para los que me preguntan cómo pueden ver la información de cuándo les llega, pues lamentablemente el IRS no tiene esta información disponible para este reembolso del desempleo, como Get My Payment o dónde está mi reembolso. Por el momento deben de esperar a que les llegue. Pero hemos visto que aunque el IRS tiene retrasos, ellos están trabajando. Porque ya muchos han recibido su reembolso regular. La mayoría de personas, cerca ya de un 95%, han recibido su estímulo. Y ahora, en julio, a partir del día 15, se empieza con el Child Tax Credit, que es el dinero para las personas que tienen niños menores de 17 años. Y las personas que están recibiendo estos 1,200 dólares, que son su reembolso del dinero del desempleo, es una especie de estímulo, porque los estímulos fueron 1,200 dólares. Y quien recibe 1,200 dólares ahora del desempleo que dieron federalmente para la pandemia, esto es un estímulo. Así que felicidades a todos los que están recibiendo este dinero. Y menos muchos que trabajaron toda la pandemia. Yo sé cómo ustedes se sienten, pero it is what it is. Las personas recibieron la ayuda que necesitaban por la pandemia, por una situación que no fue su culpa. Yo lo que sí creo, que deben de dar Heroes Pay, que es alguna especie de ayuda o de estímulo o de incentivo para los trabajadores esenciales que nunca pararon de trabajar en la pandemia. Para el reembolso regular de todo el mundo, todavía estás retrasado, pero con mucho progreso. Yo preguntando aquí en los comentarios cómo les ha ido, y muchos recibieron su dinero dentro de 21 días, dentro de 30 días y otros hicieron su reembolso normal bien temprano en el año y todavía no lo han recibido. Y el IRS tiene de 29 millones a 31 millones de aplicaciones que esperan por una revisión manual. Si no te ha llegado el tuyo, probablemente esté en este grupo. Y también se han hecho muchos fraudes y muchos robos de identidad. Y el IRS tiene que revisar esto manualmente porque inicialmente las computadoras hacen este trabajo si no hay ningún problema. Pero si hay problema, un humano debe de revisarlo detenidamente para encontrar el problema. Y un robo de identidad es algo muy lamentable porque a las personas se les dificulta mucho arreglarlo. Y ahora vamos a hablar sobre el reporte del trabajo. Es muy importante para saber cómo va la economía. En abril podemos saber que se añadieron 266 mil nuevos empleos. Esto no fue bueno. Esto fue muy poco. Esta fue la razón por la cual los gobernadores republicanos en más de 20 estados decidieron terminar el desempleo federal que se acaba ahora en el mes de junio para la mayoría de estos estados, algunos en julio. Fue por el reporte del trabajo que fue muy bajo. Pues ahora el reporte del trabajo de mayo salió y se añadieron a la economía 559 mil nuevos trabajos. Pero aún así es mucho menos de lo estimado. Solamente se añadieron 559 mil nuevos trabajos y esperaban 650 mil más, con un total de 1.2 millones de trabajos. Pero solo fueron medio millón de trabajos que se añadieron a la economía. La tasa de desempleo bajó en un 0.3% y ahora la tasa de desempleo está en un 5.8%. Digo desempleo porque a veces es más alto, porque a veces esta analítica no reporta todos los trabajos que se han perdido, solamente cuenta algunos. Pero es lo más bajo que ha habido en la economía desde marzo del 2020. Y esperamos saber cómo los demás gobernadores van a tomar esta data sobre la analítica de los nuevos trabajos. Mi gente del Radio Estudios, me encuentro en Sosua, República Dominicana. He ido a muchas ciudades. La mayoría todavía faltan. He tomado algunos días libres, pero seguiré con el contenido porque yo siempre lo he dicho extraño hablar con ustedes, leer sus comentarios y compartir cibernéticamente. Y he visto muchas personas, personal, que es un respeto muy bueno, mutuo entre yo y mi gente. También me sorprende que muchas personas en República Dominicana ven la noticia de Estados Unidos. Muchos, muchos. Todo el que me ve, gracias a Dios, que ven este contenido, que les gusta por cómo damos las noticias aquí. Y más las personas dentro de los Estados Unidos. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video que creo que no lo dije al principio porque estamos enfocados aquí en la noticia. Déjame saber si te llegó tu reembolso de taxes regular. Déjame saber si te llegó tu reembolso de taxes del desempleo. Y déjame saber si no lo has recibido. Sé que al sol de hoy hay personas que no han recibido su estímulo que todavía están esperando. Pero la esperanza para estas personas es que se podrá hacer un rastreo con el IRS. Sobre el bill de infraestructura en la economía. Las negociaciones entre republicanos y demócratas van de mal en peor. No se ponen de acuerdo. Los republicanos están en menos de un trillón. Los demócratas para infraestructura. Joe Biden está en cuatro trillones. O sea, los republicanos no aguantan tantos trillones. Y todavía falta de hablar de trillones, de los trillones que Donald Trump quiere de China. Pero más adelante hablaré sobre China. Sobre el bill de infraestructura. Como no se ponen de acuerdo, los demócratas probablemente tengan que hacer una reconciliación del presupuesto. Ya ustedes saben lo que es la reconciliación. Ya ustedes son expertos en este tema porque lo vimos con el estímulo. Primero se hizo una resolución del presupuesto en la Cámara de Representantes en el Senado. Después se hicieron votaciones que duraron como 24 horas para votar por enmiendas, poner y quitar. Después se votó por la reconciliación del presupuesto para poder añadir el estímulo y todo lo demás. E incluir el tax break de los $1,200 dólares libres de impuestos del desempleo. Todo esto se hizo en la reconciliación del presupuesto. Lo reportamos, lo vimos y lo entendemos. Esto puede ocurrir de nuevo para pasar el bill de infraestructura. Y aquí en el Ray Estudios no te lo pierdas porque aquí en este bill hay dinero que continúe del Child Tax Credit para que los padres reciban de $3,600 dólares y $3,000 dólares por sus hijos dependiendo de las edades hasta el año 2025. También en este bill de infraestructura hay esperanza aún de que se incluya un cuarto estímulo. No lo reporto en un video aparte, pero si hay esperanza la razón es porque si los demócratas van a hacerlo en reconciliación del presupuesto sin republicanos y lo harán solo porque controlan el Congreso, el Senado y la Cámara Baja. Nunca digo Cámara Baja, siempre digo Cámara de Representantes porque cuando digo Cámara Baja como que le quito el nivel a la Cámara de Representantes. Nunca Cámara Baja, siempre Cámara de Representantes. Entonces los demócratas progresistas dicen que si van a hacer la reconciliación solo ellos sin republicanos que entonces más vale poner un cuarto estímulo para ayudar a las personas y esto se puede añadir en un último momento como se ha hecho anteriormente que se incluye a lo último. Así que vamos a ver qué pasa en este bill de infraestructura. Sobre Donald Trump y Anthony Fauci vamos a explicar lo más importante porque esto es largo, esta información. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Este es el Ray Estudios, tenemos tiempo para siempre. Miren aquí, salieron unos e-mails de Fauci con científicos del laboratorio de Wuhan. Esto fue al principio de la pandemia. Entonces estos e-mails revelan que hay evidencia del que Dr. Fauci tenía información de que el virus pudo salir del laboratorio y pudo ser manipulado por humanos y esto es algo grave, pero no es un secreto. Tú lo sabes. La mayoría de personas saben esta información o lo sospechan. Lo único es que no está confirmado 100%. Son reportes e investigación. Nada concreto y seguro, pero estos e-mails dan referencia de que había información que no se compartió con el público y que se dijo otra cosa y esto hace un problema. Ese es mi único problema con toda esta situación, incluyendo la vacuna, porque hay muchas informaciones ocultas y mentiras. ¿Por qué? Entonces la vacuna debe de implementarse muy bien, pero ¿por qué no descubrimos toda la verdad y dejamos las mentiras atrás? Porque esto causa mucho escepticismo en las personas, si esa es la palabra correcta que me corrija mi gente de la NASA. Entonces, Trump respondió ante todos estos e-mails donde a Fauci le dijeron que pudo haber manipulación, pero Fauci se enfocó en que vino de un animal que no se sabe. Se debió de decir esto antes. Donald Trump quiere que China pague 10 trillones de dólares a los Estados Unidos o al mundo por tragedias, daños y destrucción por el virus y muertes. Donald Trump dijo, Hay muchas preguntas que deben de ser contestadas por el Dr. Fauci. El dinero para el laboratorio de Wuhan fue algo tonto que empezó en la administración de Obama en el 2014. Cuando escuché sobre esto, dije, no, no hay forma, no way. ¿Qué sabía Fauci del gain of function? ¿Y cuándo lo sabía? El gain of function, ¿qué significa esto? Es el proceso de alterar una enfermedad para incrementar su transmisión. ¿Y qué clase de organismos puede infectar? Incrementar transmisión manipulación. La transmisión del COVID fue mucha. Mucha gente murió. Familiares, tuyos y míos, murieron de esto. Entonces, esto es un problema serio. Y esto puede ser bueno y malo también. Porque la parte buena sería que se pueden crear vacunas, anticuerpos y desarrollarse de manera positiva. Lo malo es que se puede usar como una herramienta de muerte, como un arma mortal con esta manipulación. Este es el problema, que estamos a la merced ahora de un grupo de personas ocultas que no sabemos qué es lo que van a hacer. Ahora, muchos les dan la razón a Donald Trump por culpar a China, por llamarle el virus de China, entre todo lo demás. Y también todo lo que sabía los Estados Unidos, la OMS, Fauci, que no se ha revelado todavía a la luz. Solamente poco a poco están saliendo informaciones en e-mails. Y la respuesta del Dr. Fauci, sobre todo esto es, que sus e-mails están siendo tergiversados y quieren hacerle daño. El Dr. Fauci dijo, lo he dicho y lo diré ahora, que creo que los orígenes vienen de una especie animal al humano. Pero, mantengo una mente abierta de que puede haber otros orígenes. Pudo haber sido otra razón. Pudo salir del laboratorio. Fauci, ¿cuál es? ¿Es el animal o es el laboratorio o son los dos? ¿Manipulación, sí o no? Tienen que decir la verdad. Todo tiene que salir a la luz. Estamos ansiosos por saberlo y reportarlo. Es importante para el mundo salir de esto. Así que, mi gente del Ray Estudios, hay más noticias. Hay algunas informaciones personales que quiero compartir. Nada malo, solo experiencias que he tenido porque he viajado a muchas partes de República Dominicana. Y ha sido algo excelente, una experiencia fenomenal. Pido perdón a mi gente del Ray Estudios. Me arrodillo ante el público porque he durado varios días sin hacer videos. Y muchos me hablan y me escriben. Y para mí es una obligación traerles a mi público todas las últimas noticias. Así que déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. Este es el Ray Estudios.